Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os voy a enseñar a hacer una infusión para gripe pero con bronquitis asociada. Los ingredientes son muy fáciles. Son 25 gramos de flores frescas de capuchina por cada litro de agua y su preparación es muy sencilla. Hervimos un minuto y dejamos reposar en infusión tapado 10 minutos más. Añadiremos un par de cucharadas de miel para endulzar la mezcla. La frecuencia de toma es media taza por la noche y otra media taza al levantarnos por la mañana. Y bien, hasta aquí el remedio de hoy. Nos vemos pronto en la próxima entrada. Hasta pronto.